Buenas tardes compañeras y compañeros. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social como órgano legislativo de la sesenta y dos legislatura de esta honorable Cámara de Diputados es competente para conocer del análisis y dictamen de la presente iniciativa. Según lo dispuesto por los artículos setenta y dos y setenta y tres de la fracción veintinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el artículo treinta y nueve numerales uno y tres en relación con el diverso cuarenta y cinco numeral seis. Esta comisión dictaminadora además de los elementos que ofrece la propia iniciativa materia del dictamen considera que es de tomarse en consideración la intencionalidad de dar viabilidad administrativa y operativa al Instituto Nacional de Economía Social expresado en iniciativas de reformas a la ley presentadas en la actual legislatura. De manera muy particular la iniciativa que reforma los artículos segundo a cuarto y sexto transitorios de la ley de economía social y solidaria reglamentaria del párrafo séptimo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía presentada por el diputado Erick Marte Rivera Villanueva del grupo del partido Acción Nacional el veintiuno de diciembre del dos mil doce esta comisión dictaminadora consideró adecuado incluir en la iniciativa materia del dictamen el contar con mayor información relacionada con el comportamiento del sector social de la economía en términos de cuántas unidades lo componen a cuántas personas beneficia directamente como socios cuántos beneficiarios resultan directamente de su obra como trabajadores aspectos indispensables para el diseño de políticas públicas que coadyuven al fortalecimiento e impulso del sector social de la economía asimismo las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en el planteamiento que busca determinar un número mayor de deberes jurídicos a cargo del nuevo instituto nacional de economía social consistentes en la elaboración de estudios de investigaciones y que y consecuentemente bueno pues tendrá información obtenida de los mismos con el propósito de conocer las variables internas y externas que influyen en su desarrollo así como la promoción de la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el sector a nivel nacional e internacional mediante la intervención de organismos de representación en que libremente se agrupen así como el establecimiento del sistema nacional de capacitación y asistencia técnica especializada a través de la instrumentación de su propia metodología podrá propiciar inexorablemente la configuración de una estructura que permita la generación de condiciones propicias para la expansión y consolidación de estos entes autónomos cuya finalidad esencial consiste en la producción y distribución de los bienes y servicios socialmente necesarios en estricto apego y promoción de los principios valores fines y prácticas que rigen su actividad esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la propuesta de eliminar el consejo y el congreso nacional por la imposibilidad de poderlas poner en operación con apego a lo dispuesto por la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria en lo relativo a medidas de austeridad que imponen la limitante de la contratación de personal bajo cualquier régimen la compra de infraestructura innecesaria y la adquisición de inmuebles para albergar a dicho personal refrenda refrenda esta propuesta y todas las iniciativas que se han presentado en relativo a la ley de economía social y solidaria resulta pues que esto alivianará las finanzas públicas del instituto y redundando en esta economía podrán ser canalizadas a actividades sustanciales además esta comisión una vez que ha revisado todo este proceso legislativo de la reforma dio vida jurídica a estas estructuras y no encontró elementos financieros que pudiesen determinar el costo por la implementación de dichas estructuras en el caso del registro nacional de organismos del sector esta comisión es coincidente con la exposición de motivos de la iniciativa que da origen al presente dictamen además del aportado por la iniciante esta comisión en su análisis concluyó que la fracción séptima del artículo 14 en relación con la función del instituto para llevarlo a cabo podrá tener otros razonamientos para poder determinar la derogación de un organismo constitucional autónomo como sería y podría ser útil la información del instituto nacional de estadística y geografía por lo que se considera esencial y congruente con el proyecto de ley la derogación del artículo cuarto del título segundo que contiene los artículos 36 al 40 así como todas las referencias jurídicas que se encuentran en la norma por tanto igual de igual manera quiero resaltar que esta iniciativa de reforma a la ley de economía solidaria ha sido votada por unanimidad por toda la comisión y asimismo por todos los grupos parlamentarios de este honorable congreso muchas gracias Gracias.